Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Merlin.com. Aquí tengo un invitado especial para ustedes. Una persona que está trabajando con mucha gente hispana para ayudarles a conseguir el sueño de sus vidas, que es la compra de una casa. Y quiero introducirles a esta persona que nos va a dar un sistema completo acerca del proceso exacto, cómo poder poner una aplicación para que usted pueda comprar una casa, cómo el banco va a elaborar su aplicación, agarrar toda esa información y así finalmente llegar a comprar una casa. Aquí tengo conmigo el señor José Gutiérrez. ¿Cómo está José? Bien, y usted gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. José, por favor, dile a nuestra audiencia más o menos de qué compañía estás, más o menos de lo que tú estás, cuál es tu experiencia en estas cosas. So, buenos días. Mi nombre es José Gutiérrez. Trabajo para la compañía que se llama Bayshore Mortgage. Tenemos un par de oficinas, Timonium y Rockville. Hay otras, pero yo normalmente voy a Rockville en cuestión de experiencia con el financiamiento. Wow. Si digo, van a pensar que ya estoy muy viejo. Tengo ya aproximadamente unos entre 12 a 14 años en el mundo del financiamiento. Entonces, sí tengo un buen entendimiento de cómo trabaja las cosas, cómo se pueden hacer, etcétera. Ok, muy bien, José, muy bien. Ya me alegro. Y eso es realmente lo que yo quiero someterme a las personas que tengan experiencia, porque obviamente al final de las cosas, cuando una persona está buscando por una casa y está queriendo agarrar esta cosa, que es una cosa bien grande en las vidas de las personas, quieren tener una persona que tenga experiencia. Obviamente, que esa es la razón que estamos queriendo agarrar lo mejor que se puede. Y por eso mismo estamos asociados nosotros, así como personas como José, para darles toda esta información, para darles todo este servicio de una manera profesional. Bueno, José, en este video quisiera concentrarme acerca, hablar acerca del proceso que tú haces específicamente cuando una persona viene a tu sistema diciendo, José, o bueno, yo te voy a mandar a esta persona. Dice, José, quiero que le ayudes a esta persona, por favor. ¿Cómo puedes vos ayudar a esta persona a agarrar el préstamo, a ir por los pasos que tienes que hacer con esa persona para agarrar esa aprobación y finalmente la venta de la casa? Sure. So, en el caso mío, yo lo hago un poco diferente comparado a otros prestamistas, ¿verdad? Obviamente, hablo con el cliente primero. Definitivamente, siempre hay esa opción que si el cliente quiere, solo pueden ir, como dicen, online en la computadora, llenan la aplicación y se empieza el proceso así. Now, como yo siempre doy la opción, porque bastante gente son más confortables haciéndolo, como yo dice, cara a cara, ¿verdad? So, llenamos, a mí, hacemos una cita, lo encontramos en mi oficina, sea durante la semana, en la mañana, en la tarde, sábado, domingo, etc. Hacemos la cita, le explico todos los documentos que necesito que ellos me traigan y después cuando vienen, obviamente, le contesto todas sus preguntas primero, porque ellos tienen que saber, you know, qué está pasando y bastante gente no sabe, ¿verdad? So, le explico todo primero y si están confortables, hago copias de los documentos y llenamos la aplicación juntos. Y ya cuando llenamos la aplicación, ahí mismo le chequeo el crédito. Yo siempre le digo al cliente, denme uno o dos días para mirar a ver qué programa le conviene mejor para ellos. ¿Right? La situación de cada persona es diferente. La situación suya es diferente al mío, etc. Entonces, yo mire a ver cuál va a ser el programa que le conviene mejor para ellos. Y ya cuando tenga esa respuesta, le llamo, le explico, mire, cualificamos por X, este es el programa, y le doy todos los detalles. Desde ese punto, si ellos están de acuerdo, yo lo llamo a Realtor, soy Fernando, y le explico la situación a usted en el sentido de cuánto cualifican, qué es el programa, etc. Y después, durante el proceso, yo siempre le explico al cliente qué está pasando, porque lo peor es no saber qué está pasando. Yo me acuerdo cuando yo estaba comprando y yo no sabía qué estaba pasando, era un poco scary, ¿verdad? Entonces, yo les explico, mire, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer ahora, este es el proceso. Entonces, ellos saben exactamente qué está pasando del principio al final. Siempre le digo a ellos, si usted quiere, me llama. Yo miro si hay una propiedad que van a ver, ¿verdad? Digo, llámame, yo chequeo, asegurarme que esa propiedad todavía sirve, porque cada propiedad tiene diferentes impuestos, etc. Siempre le digo a ellos, si usted me quiere llamar, me llama durante la semana, me llama el sábado, me llama el domingo, me manda un text. So, que nunca piensen, oh, es sábado, es domingo, no le puedo llamar, you know. Eso no es el caso, right? A mí, no me llame a la una o dos de la mañana. No, pero me puede llamar cualquier tiempo que viene y con mucho gusto yo hablo con ellos, right? Entonces, ellos saben qué está pasando, se sienten más confortables y cuando ya llega al final, que van, como dicen, a la mesa a firmar, yo también voy y me siento ahí con ellos. Y si yo digo, si yo me siento en esa oficina mientras ellos están firmando y yo no digo nada, yo hice mi trabajo, right? Pero definitivamente me aseguro que todo está bien y ya firman. Yo estoy del principio hasta el final. Bueno, aquí está una buena explicación de eso, José. Y quería hacer unas cuantas observaciones para asegurarle que la gente también pueda entender porque las cosas son, aunque todo se hace bien rápido de esta manera, pero al mismo tiempo hay muchos mecanismos detrás de cada paso que se toma para hacer eso. Número uno, quería hablar acerca de lo que dijiste inicialmente, que no hay muchos prestamistas que están haciendo esto donde tú realmente vas a agarrar al cliente de la mano y hacer la aplicación juntos. Algunas veces, cuando una persona habla a un banco y tienen miles de prestamistas y siempre van a estar asignados a una de esas personas. Y eso es lo que no me gusta a mí, porque nadie te va a dar el interés y la calidad de ayuda que tú necesitas. En ese caso, te dan un papel, se llena esto y avísame cuando está terminado. Eso es todo. Pero mientras tú es lo que estás ofreciendo durante este proceso de aplicación para una casa, es de que tú vas a ofrecerte a ti mismo para ser juntos con la persona para asegurarse que van a poner las cosas correctas para que les beneficie eso. Ese es uno de los puntos. La otra cosa también que es bien importante es lo peor que puede ocurrir, especialmente para una persona comprando casa por primera vez, saber de que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando durante ese proceso de su aplicación y la compra de la casa. Y obviamente, esa oscuridad les da miedo. Esa oscuridad les da, básicamente, quizás pensando que si deberían seguir yendo con esto o no. Pero cuando una persona le está dando los updates que se necesitan durante ese proceso, y eso es lo que José está diciendo, de que él va a hacer esos updates generalmente bien frecuentes para que usted sepa todo el tiempo dónde está su préstamo, en qué lugar está la aplicación, en qué parte del proceso está todo eso. Y finalmente, una de las cosas que yo hago a José y quería preguntarte, creo que esto es una cosa bien importante para nosotros. Cuando una persona ya tiene una aprobación, por ejemplo, digamos, tiene una aprobación de $300,000, ¿ok? Entonces, si tú me dices, esta persona está lista para comprar una casa de $300,000 y después de ir a virar las casas, ellos encuentran una casa que vale $290,000 y digamos que van a hacer esa oferta de $290,000 a esa casa. Entonces, no convendría a nuestros clientes de dar en la oferta de esa casa para pagar $290,000 cuando ellos están aprobados hasta $300,000. Porque eso está dando noticia al vendedor que ellos pueden aumentar el precio de $10,000 más y así van a pagar mucho más por la casa. Entonces, por eso mismo, generalmente lo que nosotros hacemos, José, es que si agarramos a una persona que quiere comprar una casa y va a poner una oferta de $290,000, inmediatamente yo voy a estar en comunicación contigo y pedirte, por favor, mandame una aprobación por $290,000 para que sea exacto el precio que estamos ofreciendo. Y de esa manera, la persona no sabe que ellos pueden pagar mucho más dinero, pero en este caso solamente están pagando $290,000. Esa es una cosa que nosotros hacemos durante el proceso cuando estamos enchufados, básicamente, en el proceso. Entonces, generalmente, José, ¿qué tiempo toma desde la primera vez que tú hablas con una persona por teléfono hasta que le des la aprobación, que eso es donde yo voy a estar trabajando ahora con esa persona para mostrarles casas? ¿Qué tiempo te toma ese tiempo? Entonces, primero, para decir lo que usted estaba hablando del ejemplo del $290,000, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted busca, consigue una casa y yo estoy de acuerdo con usted. Si ellos cualifican por $350,000, no quiero mandar una carta por $350,000 porque entonces el vendedor dice, hey, esta gente cualifica, vamos a subirle el precio, ¿verdad? Entonces, no vale la pena. Entonces, en ese caso, si usted me llama y me dice, mire, José, conseguimos esta casa, ¿verdad? Obviamente, yo chequeo esa dirección, asegurarme que todavía sirve en cuestión de impuestos, si hay, you know, otras cosas, etc. Entonces, yo le mando la aprobación a usted, en este ejemplo igual, $290,000, y yo también pongo la dirección de la propiedad. Ok. Entonces, cuando el vendedor ve el pre-approval, dice, oh, esta gente ya está cualificado, este es el precio y ya muestra la dirección de la casa. En esa propiedad, ¿verdad? Entonces, yo lo, yo lo, como se dice, customize it, y se lo mando, right? So, está, es exacto para esa propiedad. So, esa parte es eso. Nada, en cuestión de lo que usted me estaba preguntando, si un ejemplo, si yo me encuentro con alguien hoy, llenamos la aplicación, yo siempre le digo, denme, mean, obviamente, si tengo todos los documentos, right? Si no tengo todos los documentos, hay que esperar. Pero vamos a decir que tengo todos los documentos, yo digo, uno, maybe dos días. Yo lo llamo con las noticias, y no. Y en general, ¿qué es lo que consideras vos, todos los documentos en la aplicación general, de promedio? ¿Qué es realmente lo que son los documentos? Bueno, dependiendo si son residentes o no residentes, se necesita esa información también, la tarjeta. Las últimas dos días de trabajo, los últimos, los demás recientes. Los últimos dos años del W-2, y el último statement de cuenta, de donde tienen la plata que van a usar para el down payment. Eso es el más común. Si alguien es, trabaja por su cuenta, entonces un poco, los requisitos son un poco diferentes. So, en ese caso, obviamente, ellos no tienen colillas de trabajo ni W-2. So, en el caso de ellos, se necesitarían los últimos dos años de los impuestos, todos los papeles. Y ahí es como se va a calcular la plata de ellos. Pero eso es normalmente los documentos que necesitan. Tengo todos los documentos, y como dije, en uno o dos días, yo le tengo una respuesta. Ok. Generalmente, durante este proceso, cuando ya estás llenando la aplicación y todo eso, se va a sacar el número credit score que van a tener esta persona. Entonces, generalmente, en un préstamo, ¿qué es lo que estás buscando que sea una cosa que sería bien para el cliente y que pueden ir adelante con esto? So, en cuestión del puntaje? Yeah, puntaje. So, diferentes programas tienen sus requisitos, right? So, cuando se chequea el crédito en un cliente, obviamente usted sabe, en el mundo del mortgage se chequean todos los estudios, el Experian, TransUnion y Equifax. Excuse me. So, lo que hacen es coger el puntaje de la mitad. Ese es el número que van a decidir. Uno, si hay un programa que este cliente cualifica. Y dos, si cualifican, ¿qué va a ser el interés que el programa le va a dar? Pero el más común, yo trato de buscar de un puntaje de 640 para arriba. ¿Y cuál es el mínimo que puedes hacer vos un préstamo de puntaje de crédito si una persona no tiene 640? ¿Cuál sería el mínimo que todavía vos puede hacer un préstamo, aunque quizás van a tener que pagar una tasa de interés más alta? So, igual, yo tengo gente que se puede hacer, en lo que dice, hay unos programas que dice 600, pero bastantes veces en esa situación de lo que yo pienso no le conviene para ellos. So, en ese caso, yo les doy mi opinión y yo trabajo con ellos para tratar de subir el puntaje. So, yo les puedo explicar, miren, si lo hacemos ahora, esta va a ser la situación y no pienso que le conviene. Si lo esperamos un rato, y yo le aconsejo, si hacemos, you know, XYZ para subir ese puntaje y ya llegamos al puntaje, todo se le va a hacer mucho más fácil para ellos en el sentido del down payment, interés, le conviene. So, yo definitivamente trabajo con ellos para ayudarlos para subirle el puntaje para que la situación para ellos sea mejor. Ok, y básicamente quiero explicar a la audiencia también de que la razón que José está diciendo es que en algunos casos no le conviene ir adelante con un préstamo, aunque hay un banco que quiere dar el préstamo porque usted tiene su número de puntaje de crédito muy bajo. Sí, usted puede conseguir un préstamo, pero le van a cobrar puntos, le van a cobrar mucho más interés en el préstamo que al final. Eso es a lo que José refiere, de que quizás no le conviene comprar una casa cuando usted puede esperar unos cuantos meses y poner ese crédito más arriba de los 640, y así usted puede coger un préstamo normal y con un cargo normal y los pagos normales. Que eso realmente, eso le va a convenir a usted para poder tomar ventaja de ser un dueño de casa. Y eso está muy bien, José. La otra cosa que quería preguntarte acerca de la aplicación, hay mucha gente que no está muy seguro acerca si podían aplicar con su esposo, con su esposa, pero también en los hispanos hay un problema que existe también de que uno de los esposos tiene solamente seguro social y la otra persona tiene tax ID o número de IT number. Entonces, ¿cómo podrías explicar eso a la gente para que se den cuenta cómo se puede hacer una aplicación con esos problemas? So, si en esta situación alguien tiene tax ID y el otro tiene el social security. So, si hay programas que hace el tax ID, esas reglas, ese programa es más caro. Entonces, dependiendo de la situación, tratamos de hacerlo en nombre de la esposa o el esposo, el que tenga el número social. Y si ellos cualifican, mucho mejor para ellos porque todo lo resto les sale más barato en el sentido del down payment y del interés. Pero en ese caso, yo pongo uno en el préstamo, el que tiene el número social cualifican y el que tiene el tax ID, yo lo puedo poner en el título de la casa. So, todavía parece que los dos son dueños, pero también se van a ahorrar bastante, bastante plata porque no tengo que usar el programa del tax ID. Solo uso el número del, you know, el social security. So, se puede hacer cualquier programa. Entonces, mucho más favorece al cliente para que hagan la aplicación con un seguro social en vez de hacerlo con una aplicación de un tax ID. Cuando hay dos personas que tienen, una persona tiene tax ID y el otro social security, el banco básicamente va a ver que le conviene a usted a ganar el seguro social porque le van a dar muchos mejores ratos de interés y todas esas cosas. Y otra cosa que has traído, que es bien importante que hay mucha gente que no entiende, José, es acerca de que una persona puede estar también en el, puede estar también en el título de la casa, aunque no están en el préstamo de la casa, están en el título de la casa, así como dueños de la casa y esa casa no se va a poder vender a no ser que esa persona firme los papeles. Absolutamente. Eso es bien importante. Absolutamente. Así los dos aparecen que son dueños de esa propiedad. Ya, ya, exacto. Y eso es bien importante. Hay mucha gente que no entiende eso. Durante el proceso de comprar una casa, lo más importante, empezar ese proceso, es detener la aprobación. Porque cuando yo o uno de nuestros asociados que trabajan con nosotros van a ir a mostrarle casas a ustedes, tienen que tener ese papel. Ese es como un ticket como entrando a Disneyland. Y ese papel es la aprobación que José le va a dar, diciendo, aquí tengo una aprobación hasta 350 mil dólares, quiero comprar una casa. Entonces, con ese papel, básicamente, le podemos ir a empezar a mostrar las casas donde le conviene y darle, básicamente, un ejemplo de lugares, así que para que usted pueda escoger la casa correcta. Y de ese proceso, una vez que una oferta se ha iniciado y se ha aceptado por los vendedores, entonces ahí es donde José nuevamente va a estar envuelto en esto. Porque ya cuando tengamos un contrato aceptado, que se llama un contrato ratificado, José va a tener esa copia de ese contrato y de ahora, él tiene que iniciar las cosas que tiene que iniciar para ir adelante con el contrato y la compra de la casa. Entonces, una vez que tengo ahí un contrato ya ratificado de nuestro cliente, José, y yo te digo, ya tenemos un contrato aceptado por los dos lados, los compradores y los vendedores, ¿cuál sería el próximo paso que tú vas a hacer para los clientes? Yo siempre le digo, cuando ya tenemos el contrato, yo le digo al cliente, ok, yo lo voy a estar llamando todo el tiempo. So prepárense porque quiero asegurarme que todo vaya bien, ¿verdad? Pero anyway, so yeah, en ese caso, a ese punto, le digo al cliente que, porque a mí me gusta tener todo al día y si tengo todo al día, evitamos posibilidades es que algo se va a atrasar, ¿right? So en ese caso, yo siempre lo llamo al cliente o le mando un text, etc. So siempre, del principio, le digo, mire, cada vez que le paguen, mándeme una colilla de trabajo. Así lo tengo todo el día, me mando un nuevo bank statement porque me gusta tener todo, y no, todo bueno, ¿verdad? Pero de ese punto, lo que hago, le explico eso, le van a mandar, cuando ya recibimos el contrato, y yo meto toda la información en el sistema, en tres días, le van a mandar papeleríos que el cliente tiene que firmar electrónicamente, y el principio, hay lo que se llama en inglés, wet talks, que no se puede firmar electrónicamente, so tiene que imprimirlos, lo tienen que firmar, escanearlos, y meterlos de vuelta. No, bastantes veces, hay gente que no son muy buenos con la computadora, o no tienen una manera de imprimirlos, so en ese caso, yo le digo a ellos, yo se lo puedo imprimir, lo encontramos en un lugar, no tiene que ser en mi oficina, porque es rápido, y yo lo ayudo, firmar las partes electrónicamente, le llevo los papeles, para que ellos lo firmen, y yo mismo lo meto de vuelta en el sistema. So eso no es algo, porque me dicen, yo no sé cómo hacerlo, hace don't worry, I got it. So lo ayudamos, right? Y ahí empezamos, pero también, you know, ordenamos la valorización de la propiedad, y todo el proceso empieza, porque ahora ya tenemos la fecha del firma, y para que vamos a firmar, so definitivamente no lo queremos atrasar. So ya ahí empieza ya el movimiento, como dicen, pero como les dije al principio, ellos definitivamente van a saber qué está pasando, durante todo el proceso, porque al fin del día, queremos llegar a esa fecha, firmar la casa, son dueños, y everybody's happy. Yeah. Como dicen. Bueno, una de las cosas bien importantísimas es acerca de la evaluación de la casa, porque tú vas a ordenar esto en favor del cliente, para que el banco pueda ver que lo que está pagando usted por esa casa, realmente vale. Entonces el banco sin ningún, sin tener ninguna ayuda del comprador o del vendedor y de José o de mí como realtor, el banco independientemente va a chequear el valor de la casa para asegurarse que van a prestar dinero en esa casa que sea correcto, que sea básicamente en valor de lo que usted está pagando por la casa. Y si el banco ve que el precio de esa casa, la evaluación de esa casa es muy bajo, entonces el banco va a decir, no, no podemos darle este préstamo porque esta casa no vale lo que usted está queriendo pagar. Y por esa misma razón, tú que piensas, o sea, esta es una manera como proteger también al cliente, porque el banco no le va a dejar pagar al cliente más de lo que la casa vale. Right. So, ha tenido diferentes situaciones que, porque obviamente cuando consiguen una casa, right, el realtor chequean, you know, la área, los comps, como dicen, right. Hay unos realtors que quieren ofrecer algo un poco exagerado, que al mismo tiempo yo le digo, mire, no sé si se va a valorizar para ese número, right. Y dependiendo de lo que ponga en el contrato, le puede afectar el cliente. Claro. Al mismo tiempo yo le explico al cliente, mire, esta es la situación. Si usted ofrece 290 y lo valorizan para ser un poco, you know, 250, you know, so, como usted dijo, right, ningún banco le va a prestar 290, si la casa solo es, you know, So, ahí es donde el cliente tiene que tener cuidado, porque, you know, dependiendo cómo meten el contrato, pueden decir, oh, my God, ahora tengo que pagar 40 para pagar las diferencias, etc. So, a ese punto, cuando ya recibimos la valorización, sí, ojalá es el número que queremos, pero si por un caso es menos, entonces ahí yo le explico al cliente, mire, acá son sus opciones, right, so, si es 290 y es 285, you know, usted puede hablar a ver si el vendedor lo va a bajar, porque, you know, si eso es 285, ellos no lo van a poder vender por más, right, el vendedor puede bajar el precio, en este caso, 5 mil dólares, a veces pueden negociar y dicen, mire, yo bajo 2 mil y pico, y usted sube 2 mil y pico, para llegar a ese número, o, you know, si la diferencia es muy grande, entonces el vendedor puede decir, ok, yo me salvo, y así, porque ellos no, you know, al fin del día, queremos ayudarlos, right, no que queden en una situación peor, yeah, bueno, esa es la situación que ocurre en estos momentos, en el año 2021, que estamos hablando ya, entrando hacia el verano del 2021, y eso es una cosa muy, que ocurre muchas veces, porque en estos momentos, las casas están bien escasas, y no se puede conseguir, y obviamente hay una tendencia de pagar un poco más, de lo que realmente la casa vale, al final de cuentas, al final de cuentas, tiene que tomar en cuenta de que, cuando usted tiene un realtor, y un loan officer, que está tomando en cuenta, sus mejores intereses para asegurarse, que no va a estar usted pagando más, de lo que realmente tiene que pagar, eso es lo más importante para usted, por eso mismo, tener una confidencia en las personas, que le están ayudando, es bien importante, y por esa misma razón, tiene que escoger una persona, que sea la persona correcta, que usted puede confiar, y asegurarse, que estas personas, no están aquí, solamente para hacer dinero, y empujarle a comprar, lo más que se pueda, sin tener ninguna importancia, que le pueda ocurrir, en un futuro, por eso mismo, José está explicando, acerca de que, le va a mostrar las opciones, y al final, usted va a hacer esas decisiones, pero cuando hay un momento, donde se tiene que retirar ese contrato, porque no puede hacer una, no se puede agregar, el nuevo precio, de la evaluación de la casa, no importa eso, es mucho mejor para usted, terminar, comenzar de cero, e ir a la próxima casa, y quizás encontrar una casa, que sea mucho mejor para usted, pero es bien importante, que usted tiene que tener, todas sus opciones al frente, para asegurarse, que no va a pagar mucho más dinero, para una casa, bueno José, la otra cosa, quería también hablar acerca de ti, es de que, cuando, se va finalmente a la mesa, todo está completo, todo eso, como, como tú sirves al cliente, una vez que cuando, ya sabemos cuándo se va a cerrar, y todos van a venir a la mesa, donde se va a hacer las firmas, de los papeles, en la oficina del abogado, ¿cuál es realmente, lo que ocurre en esos tiempos, para ver, asegurar que todo está bien? Right, so, firmamos, lo abrazamos, no, no, entonces, de lo que usted está diciendo, anteriormente, es, al fin de días, tenemos que mirar al cliente, right, so, hay que ver buena comunicación, y si el realtor, y el loan officer, tenemos buena comunicación, y tenemos el mejor interés, para el cliente, al fin, eso es lo que más importante, para ellos, yo siempre digo, ellos son los jefes, right, ellos tienen que decidir, y es algo que le tiene que, que le conviene, y obviamente le gusta la casa, right, so, yeah, en esas cosas, comunicaciones, is, is huge, yeah, pero, pero, lo que usted está diciendo, en la mesa, um, tiene que ser, gracias, se van a cansar, firmando, pero, ese, ahí es ya, I mean, that's a happy day, right, todos, todos están contentos, ya se sabe, que todo pasó, resultó, en, en un par de horas, van a ser dueños de casas, it's exciting, so, yeah, so, yo definitivamente voy, la compañía de título, le explica todos los papeles, que ellos tienen que firmar, que van a firmar, antes, de, que ellos están ahí, yo miro, a mí me mandan los números, y yo me aseguro, que todos los números, están correctos, um, so, con ellos van a firmar, yo ya sé, que son los números, y si sé que están correctos, si se equivocaron en algo, antes que le mandaron a la compañía de título, le digo, hey, esto, you know, tenemos que arreglarlo, pero ya, yo definitivamente, me tengo que asegurar, o, porque yo quiero asegurarme, que todo es correcto, y todo le conviene, no es algo, que le está afectando a ellos, right, todos los números, es good, yo lo explico a todos, ellos van a saber exactamente, que son los números, antes que vayan a firmar, claro, so, y no va a haber, no va a haber, no va a haber sorpresas, en la mesa, básicamente, no, definitivamente, sorpresas, eso es lo peor que puede ocurrir, a cualquier persona, la comprando en la casa, le digo, yo he visto muchas veces, también eso, que ha ocurrido con otras personas, donde hay las sorpresas, y cuando hay una sorpresa, en la mesa del cierre, es cuando eso no le va a convenir, a usted como cliente, porque algo está pasando, con la casa, algo está pasando, con los papeles, y esas sorpresas, tienen que ser trabajadas, antes, antes de que realmente ocurra el cierre, por esa misma razón, es bien importante, tener una persona como José, por ejemplo, chequeando, asegurando que esos números, están bien, y también nosotros, también chequeamos esos números, para hacer un doble chequeo, y asegurar que todos los números, están bien, para que usted pueda firmar, esos papeles, sin ningún problema, y como dijo antes José, cuando hay menos palabras en la mesa, eso quiere decir, que todo está yendo bien, va a firmar, no hay preguntas, y todo se termina, donde finalmente, le vas a dar las llaves, y eso es lo más importante, bueno José, te agradezco mucho, por el tiempo que nos has dado, hoy día, para darnos un poquito más, de conocimiento acerca, del proceso que ocurre, una vez cuando una persona viene, y un poquito más, puedas dar información, si una persona quiere trabajar contigo, más o menos, como pueden conectarte contigo, y como pueden hacer eso, para venir a tu oficina, darnos un poquito más, de información acerca de eso, sure, so una cosa que se me dio, decirle, que usted me preguntó, cuando están firmando, so cuando ya firman, ya son nuevos, también firmaron, ya son dueños, everybody's happy, no es algo que yo digo, ok, see you later, ya no hablamos, yo siempre le explico, porque a ese punto, ellos van a empezar a recibir, oh my god, un pocotón de propaganda, y unos papeles, parece que es verdad, pero no es verdad, yo siempre digo al cliente, mire, si le llega algo, y le están pidiendo plata, diciendo que usted tiene que pagar esto, etc., y no están seguros, tómenle una foto, mándenmelo por texto, mándenmelo por correo electrónico, yo lo chequeo, y le digo, ah no, eso es propaganda, no se preocupe, oh yeah, eso sí, lo debe hacer, porque a bastantes veces, porque ahora ya la información es pública, claro, y no empiezan a recibir esa información, y se lo mandan, so, so anyways, esa parte es eso, como le digo, para, you know, comunicarse conmigo, es bien fácil, como me imagino que es fácil, con usted también, Fernando, la oficina que yo voy bastante, es Rockville, como digo, es Bayshore Mortgage, me pueden llamar, mi número celular es el 301-370-3602, el correo electrónico le puedo seguir, le puedo dar, pero es un poco largo, bueno, van a tener anotado eso, yeah, si tienen ahí, también tengo el website, you know, que es mi inicial, es JLG, mortgages.com, pero como digo, bastantes veces nosotros llenamos la aplicación juntos, yeah, más importante es la conversación, so, ellos me llaman, tenemos esa conversación, y como les expliqué al principio, lo encontramos, hablamos, y eso es lo más importante, la cara a cara, right, okay, y así, you know, me aseguro que todo le conviene para ellos, okay, bueno, y así es, he escuchado ustedes, señores y señoras, usted está viendo, que con José, solamente una llamada, y empieza todas las cosas, y después de esa llamada, se va a hacer los convenios, y se puede ir a la oficina, o pueden ser de la casa, todo dependiente en su caso, y básicamente lo mismo con nosotros, los agentes de bienes raíces, tenemos siempre la información, que usted no va a necesitar en las oficinas, puede venir a la oficina, y también podemos trabajar, también, utilizando correo, e-mails, y todas esas cosas, pero, lo más importante, es la primera llamada, la primera llamada, que debería hacer aquí a José, o a mí, a Fernando, para comenzar con ese proceso, solamente tiene que decirnos, estoy listo para comprar una casa, por favor, ayúdenme, y eso es todo lo que tiene que decir, muchas gracias José, gracias por todo, por la invitación, y espero que sea, este, o otros videos que vamos a hacer en el futuro, acerca de otros programas, que existen también, quiero hacer eso, y te agradezco por tu tiempo, y agradezco a Bayshare Mortgage Funding, por el tiempo que nos has dado, y como siempre, aquí Fernando Herboso, con casasdemaryland.com, aquí me despido de ustedes, y si quieres decir algo más José, antes de irnos, que toda la gente tenga un buen día, gracias, esperamos su llamada, ok, perfecto, muchas gracias José, gracias a ustedes por mirar este video, por favor suscríbanse, siempre estamos aquí presentes, y los veo la próxima semana, muchas gracias, luego, y los veo la próxima semana,